Locatarios del mercado municipal de José María Morelos y en especial tablajeros y gastronómicos no vieron llegar las vacas gordas durante el mes de diciembre, pues las ventas se mantuvieron en ínfimos niveles, sin repunte significativo aun cuando se suponía debían impulsar una mejoría. Así lo manifestó el líder municipal de los tablajeros Justino Rejon Alcocer. Sigue igual, sigue igual amigos las ventas de los que es carne, no repuntan por la competencia, hacemos manejar lo que tenemos es la competencia desleal, no repuntan con nosotros, mayormente se van con la competencia. Aseveró en tanto los tablajeros mantuvieron bajas ventas por la competencia desleal que ejerce una carnicería filial a la empresa que surte puerco en pie, los vendedores de comida de mercado municipal tampoco mejoraron sus operaciones principalmente por el bloqueo carretero que ocurrió en fechas recientes. ¡Gracias! ¡Gracias!